Buenos días, aquí estamos andando, bueno, acabo de meter la pierna por valiente en las terrazas de los campos de arroz de Yuan Yuan, al sur de China. Bueno, esta maravilla, incluida con cámara oculta, en la que se puede ver en este paraje, que dentro de muy poquito va a ser visitado por miles de personas, porque ya está considerado patrimonio de la humanidad. Sí, tengo el pie fresquito, pero bueno, ahora me lo hago. Gracias.